... Decenas de comuneros de Texcapilla dedicados a la siembra de Chicharoyaba fueron citados en una cancha de fútbol por miembros del crimen organizado para imponerles nuevas condiciones de cobro de piso. Los comuneros no habrían aceptado, según imágenes grabadas por un testigo, de pronto los sicarios, quienes tenían cercados a los habitantes, comenzaron a abrir fuego en su contra con armas de grueso calibre. Los comuneros que traían hoces y palos arremetieron contra varios presuntos sicarios que se encontraban en medio de la multitud. Uno de los presuntos criminales, quien vestía playera roja, se observa salir de la cancha corriendo, pero es alcanzado por los agricultores, quienes lo someten. El saldo del enfrentamiento fue de 14 personas. 11 son posibles integrantes del crimen organizado, entre los que estaría Juan Carlos Garduño Martínez el Payaso, jefe de plaza de la familia michoacana, encargado del cobro de piso de la zona.